hay cuánta gente en el cine que cosa tan terrible me encanta la cola o que te la agarren por eso es que yo no creo en nadie tiene rato allá y cree que sabe más que yo pero no me conoce todavía está la boca y creo que sabe más que yo lo dije nicole y yo también vamos a botar lo que yo te ayudo el piso tuviera lo amando en el screenshot de esta conversación a veces si sabe más que yo se murió y y y y y y y